Con el propósito de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, este lunes Salvador del Río Martínez, presidente municipal de Aculco, Estado de México, en compañía de Cruz Juvenal Roa Sánchez, secretario del Medio Ambiente en la entidad, cortaron el listón inaugural de las nuevas oficinas que albergarán a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Durante el acto, en el que también se conmemoraron los 100 años de la creación del Ejército Mexicano, el titular del Ejecutivo Municipal señaló que una de las principales obligaciones de cualquier gobierno es proteger la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos, por lo que enfatizó en las acciones que ha tomado hasta la fecha al informar. Como ustedes saben, al principio de año, señor secretario, equipamos aquí en el mes de febrero con 12 patrullas y una ambulancia para protección civil. Esto nos permitió cubrir un número mayor de comunidades en el servicio de arrondines. Y el día de hoy estamos inaugurando estas oficinas con una inversión aproximada al millón de pesos, unas oficinas modernas que nos permitirán brindarles un mejor servicio a la ciudadanía. Por su parte, el capitán Braulio Martín Santiago Martínez, representante de la XXII Zona Militar con sede en Toluca, hizo una reseña histórica sobre la formación del Ejército Mexicano durante la gesta revolucionaria, misma que concluyó. En su mensaje, Cruz Juvenal Roa Sánchez avaló lo dicho por el representante militar y al referirse a las acciones que ha emprendido la autoridad local. En el rubro de seguridad, manifestó. Qué bueno que el señor presidente municipal de este municipio, nuestro amigo Chava, junto con el síndico, con las regidoras, con los regidores, han entendido que tenemos que trabajar en equipo, sobre todo para combatir la inseguridad en el municipio. Gracias. 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 Gracias.